Buenos días guapis, bienvenidas a un nuevo blog. ¿Quieres ver qué hacemos hoy? Pues quédate que comenzamos. Guapis, y comenzamos a grabar un jueves 8 de febrero, 7 menos cuarto de la mañana. Bueno, acabo de levantarme del despacho de estar estudiando y trabajando ahí unas cosillas y me he venido a la cocina. Y mirad, ¿veis ahí, no? Tengo cacharrería de la cena de anoche. En mi defensa hay de decir que sobresale mucho porque está el frutero, porque lo quiero fregar. Pero ayer acabé muerta, 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 y no recogí. Así que eso va a ser de las primeras cosas que haga ahora por la mañana para ponerme en funcionamiento. Y os cuento planes para estas primeras horas, porque tengo una reunión online a las 9 y media de la mañana. Así que son las 7 menos cuarto, como os digo. Tengo hasta las 9 y media y voy a poner la cocina en orden. Voy a hacer una cremita de verduras en la Thermomix para después, la hora de la comida. Y muy importante, sacar algo de carne del congelador para luego hacer en la barbacoa. Pero mirad, ayer me llegó la Disfrutabox. Ya sabéis que esto es un momento que me encanta. Y lo he visto aquí y he dicho, ah, os voy a empezar a grabar para enseñarles a las guapis la Disfrutabox de este mes. Porque a mí me parece un momento súper especial este de abrir una caja por mesa. Y me encanta hacerlo con todos vosotros. Oh, mirad. La frase de este mes es, nunca es tarde. La verdad es que me gusta mucho el equipo de Disfrutabox, como trabaja esta presentación. Y la receta que viene es ensalada tibia de espinacas con membrillo. ¿Vale? Siempre en la primera página. Es una reflexión y una recetita con algunos de los ingredientes que vienen. Bueno, la caja de este mes tiene un valor de 51,55. No está nada mal. Ya sabéis que es una suscripción mensual que cuesta 19,99. Pero si quieres probar la primera caja, porque nunca la has probado, abajo en mi caja de información tienes un código para que la primera te salga a 9,99 sin ningún compromiso. Y nada, ya vamos a destapar a ver qué es lo que viene. Ah, mirad. Pues lo primero que viene es otra bebida de huevo. La primera vez vino de cacao y esta, pues no sé a qué sabrá. Pones bebida con sabor neutro. 0% gluten, 0% lactosa ni azúcar añadido. Con un sabor de lo más versátil. Pues nada, supongo que sabrá a lo que tú le añadas si quieres añadirle algo. Lo probaré porque ya os dije que la de cacao, bueno, ya me habéis visto en compras en Carrefour que lo he repuesto. Porque es que está delicioso, y hoy es una forma más de tomar proteína y saludable. El precio de venta de esto es 2,59. Y ya os digo que este es uno de los productos que se han quedado en mi despensa como básicos. Vamos a abrir el primer paquetito. Ah, vale, viene otra cosa suelta que ya os la enseño a mirar. De la marca Frost, un lavavajillas de Romero. Este creo que ya ha venido otra vez. Me gustó muchísimo. Y bueno, soy muy fan de los productos de Frost. Tiene un precio de 3,49. Si no lo habéis probado nunca, de verdad que merece la pena. ¿Vale? Porque es una elección eco-responsable y funcionan muy bien estos productos de limpieza. Bueno, y ahora sí, vamos a abrir el primer paquetito. A ver qué trae. Anda, mirad. Por eso la receta de membrillo. De la marca Helios. Vienen estos dulce de membrillo, así en formato individual. A mí esto para las mermeladas los he usado muchos años porque es una forma de que no se te estropee nunca. Y mirad, son 10 porciones y su precio es 1,84. No soy yo mucho de dulce de membrillo. La verdad es que incluso no recuerdo si lo he probado. Pero en casa, mi madre y mi marido sí que les gusta bastante el membrillo. Así que nada. Y sabéis que os digo que no lo voy a probar. Porque si me gusta, otro vicio que luego me tengo que quitar. Así que nada. Mejor lo que verlo. Bueno. A ver esto qué es. Porque es que lo que me encanta de esto es que salen cosas que no has visto nunca. Mirad. Es una botellita. Voy a coger aquí la chuleta de Vitamina Well. Una alternativa perfecta a los refrescos azucarados. Está enriquecida con vitaminas y minerales. Baja en calorías. Y tienen 5 variedades. Yo he recibido Reload. Y, ah mira, pues el sabor es limón lima. Y viene con vitaminas B, D, magnesio y zinc. Bueno, pues oye, tan ricamente. Yo no consumo muchos refrescos. Pero bueno, estas cosas. En cuanto llega el calor, sí que te apetece algo fresquito de la nueva. Vale. Guau. Mirad. Una salsa picante de Hellman's. Pone que es perfecto para tacos y burritos. No lleva gluten, no lleva colorantes artificiales, no lleva lactosa y además es vegana. Y tiene un precio de 2,25. Pues esto sí que lo voy a probar porque, aunque a mi estómago no le gusta mucho el picante, a mí sí. Y una gotita, pues oye, tampoco creo que me fastidie más el estómago en lo que lo tengo. Mirad, luego de regalo vienen dos sobrecitos de cacaolat. Vale. Que esto lo puedes diluir con leche templada, fría o caliente. Y pues tienes un cacaolat en el momento. Esto me parece también súper útil. Y esto no tiene precio porque viene de regalo con la caja. Vale. Otro paquetito. Bebida vegetal. Esta vez, esta de vive. Soy barista de avena. Las bebidas de barista están muy bien porque para batirlas, para espumita, para el café, sale estupenda. Tiene un precio de 2,19. Y bueno, pues directamente agitas el brick o con un espumador y listo. La verdad es que la bebida de avena no me gusta muchísimo. Pero bueno, está bien tenerla porque así cuando me junto con mis primas, tengo una bebida sinactosa. Vale. Anda, mira, litoral. Unas albóndigas veganas en salsa de tomate. Vale, están hechas con proteína vegetal. Tienen un precio de 3,95. Y pues oye, litoral todo lo que saca suele estar muy bien. Qué curioso. De proteína vegetal, pues las probaremos también. A ver qué tal. Y luego, ya sabéis que siempre viene también una cerveza. Que es San Miguel Especial, originalmente natural. Y bueno, esta no sé por qué. Ah, es tipo Pilsen, vale. Tiene un precio de 0,69. Es un tercio y pues nada, cervecita para la nevera. Más cositas. El último paquetito suele ser el de belleza, vitaminas, cuidado personal. A ver qué viene también. Vale. La verdad que desde que recibo la disfruta box, creo que excepto alguna crema por antojo que me he cogido en Procis, no he vuelto a comprarme nada. O sea, como todos los meses te viene un producto, siempre tienes todo lo que necesitas. Con lo cual, aunque solo fuera por eso, ya está más que amortizada la caja. Mirad, este mes viene un serum para los ojos. Es esta marca de Doctor Botánicas, que también os tengo que decir que me gusta muchísimo el resultado. Y esto ya solo te compensa la caja. Tiene un precio de 19,90. Dice que lleva una fórmula de extractos de frutas para mejorar la delicada zona de debajo de los ojos, ayudando a reducir las líneas de expresión, las ojeras y la hinchazón. Formulado con aceite de kiwi para retener la humedad de la piel. Pues esto lo voy a usar, porque el contorno de ojos es algo que tengo que empezar a preocuparme más por ello, porque a mí se me hincha muchísimo, sobre todo la zona del párpado, se me cae un montón. Y soy un poco desastre para eso, tengo que cuidarme más. Vale, y luego mirad, vienen unas multivitaminas en forma de chuche de gummies para niños y adultos. Esto tiene un precio de 6,25 de la marca Vitaldin y lleva 11 vitaminas y minerales. Vale, entonces, en caso de los niños es una gominola diaria y en caso de los adultos, dos. Pues lo mismo. Ya sabéis que yo sí que utilizo complementos vitamínicos, porque, bueno, pues, ingerir por alimentos todas las vitaminas y todas las cosas que el cuerpo necesita es complicado. Tienes que llevar una dieta muy perfecta y no es mi caso. Entonces, estas cositas a mí me ayudan bastante. Y nada, no sé qué os ha parecido la disfruta de este mes, pero a mí, ya os digo, que es algo que siempre me hace ilusión, porque entre que me gusta cocinar y me gusta probar cosas nuevas, y siempre me trae cosas que yo no repararía en el supermercado en ellas, entonces eso me hace especialmente ilusión. Voy a recoger esto y me pongo con eso de ahí que me está dando toque de verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos de jueves, que vamos a comprar un poquillo. Aquí marido encantado de llevarme a la compra. ¡Feliz, ¿verdad? Que estás feliz, churri. ¡Feliz, bueno, bueno, bueno! ¡Súper feliz! Es lo que más me apetece hoy jueves, tan pronto. ¡Hombre, no tenemos otra cosa mejor que hacer, ¿verdad? Que ir a comprar. Pero si queremos comer, hay que comprar, es lo que hay. Oye, por cierto, ahora que me acuerdo, ¿por qué no le enseñas a las guapis el tarjetero, el último producto que hemos sacado en la tienda de Amazon? ¿Qué se lo ha testado él? ¿Es su capricho? Es que es mío. Ya, bueno, enséñanoslo, que vean cómo funciona y cómo es. Mirad, a él que no le gusta llevar cartera, le gusta este tarjetero que es muy minimalista, muy estrechito. Hasta seis tarjetas. Admite hasta seis tarjetas. Aquí llevo el DNI y mis tarjetas. A ver, ¿y cómo funciona y si las quiero sacar? Pues doy a este botón, muy sencillo. Y sale todo. Y aquí sale. ¿A ti por qué te gusta este tipo de tarjetero? Porque no me gusta llevar cartera. Y no se imanta con el teléfono, que siempre la llevo con el teléfono. Y aquí llevo todo lo que necesito. DNI, carregos lucid y tarjetas. Guay. Está súper chulo, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un invento. Porque antes me cargaba todas las tarjetas con el móvil. Y ahora ya por fin las llevas protegidas. Ya no podías haber encontrado antes. Bueno, pues ya sabéis, guapis. Esto está en la tienda Amazon. Nos dejó un enlace abajo en la caja de información. Y nada, aquí el marido encantado. Sí, ahora y para ir a la compa. Ahora, venga, vamos a gastar un poco. Feliz. Guapis, mirad. Jueves 8 de febrero, 8 y 24. Acabo de entrar por la puerta de trabajar. Y vengo que me muero de hambre. Y, jope, nunca os he grabado por la noche ni una cena. Así que digo, bueno, pues hoy os voy a enseñar, nada, una cenita muy rápida. ¿Qué voy a hacerme? Unos huevitos revueltos con un tomatito. Lo más sencillo del mundo, pero a mí esto me chifla para cenar. Normalmente para cenar soy muy fan de los huevos. En cualquiera de sus versiones me encanta cenar huevos. Y más estos huevitos de gallina. Que vamos. Un lujo. Un lujo, un lujo. He estado muchos años que no había gallinas en casa y es algo que siempre he echado mucho de menos. Esto no sé qué es, lo voy a quitar. Vale. Me gusta echarle sal. Y nada, huevos revueltos. Sin más. Pero mirad el color, ¿eh? De estas yemas. Es que de verdad. Se me está haciendo la boquita agua. Ya os digo que es que vengo ahora mismo muerta de hambre. Estaba terminando de trabajar, que he terminado a las 8. Y, ojo, mientras cerraba unas cosas y digo, ah, es que no llego a casa. Normal que es la puerta de al lado. Fijaros que pinta. Vamos. Es verdad que hay noches que vengo cansadita y... Y en vez de cocinarme nada, pues me hago un yogur con granola o algo así. Pero si vengo con ganas, los huevos es... Vamos. La maravilla. Y traigo tanta hambre que cuatro huevos. Diréis que soy una exagerada. Pero, bueno, normalmente me lo hago de tres, tampoco me hago de menos. Pues ya tengo la tortilla por ahí. El tomatito que está lavadito, solo me falta cortarlo. Tomatito y las manos es lo primero que me he lavado, según he llegado. A ver, que os gira ahí un poquito más. Así. Lo de lavarme las manos según entro en casa es como una necesidad. Siempre que vengo de la calle me encanta ir derecha a lavarme las manos. Y tengo la costumbre de hacerlo en la cocina. Es una manía. Mira, os voy a separar un segundito, porque necesito... No está aquí. Vale. Y quiero echar un poquito de levadura nutricional. Que la tengo aquí, en este botecito. Y aquí le echamos. Esto es un complemento muy bueno. Y además me gusta el sabor que le aporta, porque es... A mí me sabe a pesito. Vale. Un poquito de sal. Y un chorrito de aceite. Y pues oye, cena lista en un momentito. ¿Qué os parece? Voy a degustarla. La cena siempre la hacemos cada uno por nuestra cuenta. A mi marido le gusta cenar más tarde. Así que... Pues... Normalmente cena sola. No me importa. Porque ya os digo que a mí me gusta cenar pronto. Y normalmente según entro por la puerta. Y nada. No me veis. Hola. Guapis, pues voy a degustar esta cenita. Y os veo mañana. Chao, chao. Guapis. Sábado 10 de febrero. Ocho y cuarto de la mañana. Me he levantado prontito. He estado estudiando un rato. Y ahora... Me he ido a poner una lavadora. Creo que hoy tengo unas cuantas lavadoras que poner. Y además hace un día malísimo. Hace muchísimo viento. Yo no sé qué temperatura tendremos. Pero vamos. La sensación térmica es de invierno a invierno. Que claro, es en lo que estamos en invierno. Pero bueno, ya sabéis. Mira, ahora mismo hay 2 grados. Pero vamos. Yo siento que hace peor porque hace viento. Sensación menos 3. ¿Veis? Es que acabo de salir fuera de la lavadora y por eso lo digo. Y nada. Os decía que me he puesto un café que tendré día de lavadoras. Que no sé lo que voy a tardar. Porque como he escogido mal el día. Y no puedo secar nada al aire. Va a ir toda la secadora. Quería hoy limpiar los armarios de la cocina. Y bueno, pasar un poco los azulejos. Mis azulejos son complicados de limpiar. Porque tienen relieve. Van en 3D. Simulan el ladrillo. Y no son lisos. Son en relieve. Con lo cual me toca esforzarme. Pero bueno, por lo menos darle una pasadita. Sí que lo quiero hacer. Y tomarme un poco el día de relax. Estoy cansada. La semana ha sido de mucho trajín. Mucho trabajo. Y no quiero estresarme demasiado. Aunque como dice mi marido. El día que te levantas así. Es el día que más haces. Pero bueno. Hay un par de cosas aquí que me están dando mucho toque. Que miraros las voy a enseñar. Porque esto también lo quiero solucionar hoy. Mirad. El cajón de abajo del zapatero. Ya sabéis que yo aquí tengo puesto un zapatero como zona del café auxiliar. Porque bueno, mi zona de café por mí sería toda la cocina. Aquí arriba es donde tengo las cápsulas de táximo abiertas. Porque luego en la despensa de fuera del baño tengo las cerradas. Pero fijaros. El tema de las bolsas se me ha ido de mano. Así que quiero solucionar eso. Quiero dejar eso bien recogido. Y aprovechar ese espacio para meter las bolsas de basura del cosco. Que las tengo ahí. Y creo que van a estar más colocadas ahí con menos cosas por el suelo. Ahí tengo mi niña nueva. Que estoy encantada con mi aspirador y mi friega aspirador. Que luego pasaré el suelo de la cocina porque también hace falta. Y me he traído la mopa. Que la verdad es que desde que tengo este sistema de limpieza. Ya no tengo cerca ni la escoba, ni el recogedor, ni la mopa, ni el cubo, ni la fregona, ni nada. Porque siempre uso eso. Pero bueno, me he traído la mopa para darle una pasadita rápida a toda la cocina. Y ahora os enseño cómo. Mirad, para limpiar los armarios y los azulejos voy a usar un poquito de amoniado, amoniaco, una gotita de Filey y agüita. Y ahora no voy a ponerle nada más. Bueno, el amoniaco sí puedo abrir el tapón de seguridad porque yo no sé cómo hacen esto. Por favor decirme que no soy la única que le pasa con los tapones de seguridad. Ahora, y encima, digo, hoy no está mi marido para abrírmelo, la he liado. Vale, pues aquí le echo primero la mañaco. Vale, que le voy a echar como una tercera parte de la botella. Una gotita de Filey, no quiero mucho porque esto si no luego hace muchísima espuma y no quiero tener que aglarar. Y relleno con agua. Antes había un producto del Mercadona de amoniaco con limón especial cocinas que me gustaba muchísimo. Pero la última vez que fui ya no lo tenían. Y bueno, pues esto es un poco parecido. Vale, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora voy a coger una valleta limpia y cojo mi mopita y la engancho aquí. Ya os digo que no va a ser una limpieza profunda, sino un repasito. Esto lo hago, no sé, debería hacerlo cada semana, pero al final no me da tiempo y lo hago cada 15 días. Pero consigo con ello, pues mantenerlos y no tener que hacer tantas limpiezas profundas. Ahora esto lo empapo bien. Y adiós. Y adiós. Y adiós. ¡Gracias! No se ve bien, pero quita bastante ¿Veis? Como ha salido el trapito que estaba nuevito Quita bastante Entonces, bueno, pues es una forma chula de ir manteniendo Que tampoco te das la paliza del silo Y vas manteniendo los armarios Voy a seguir guapos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!